¡Hola! Bienvenidos, yo soy Emma y espero que estén súper bien. Hace una semana más o menos les pregunté en la sección de comunidad del canal qué preferían, si parches para la ropa o esta playera del club de los perdedores de IT y ganó la playera, obviamente. Esto no significa que después no vaya a haber parches, ya tengo las ideas y tal vez lleguen más pronto de lo que creen. Pero hoy vamos a hacer este diseño que está súper fácil, de verdad creo que es la playera más fácil que he hecho en el canal. Así que para no alargar el video solo quiero explicarles dos cosas. Primero, estoy usando una playera de algodón y yo las compro en Walmart. En cualquier tienda de ropa encuentras una sección de playeras básicas de algodón y son muy muy baratas. Y segundo, estoy usando pintura acrílica profesional. A mí me funciona súper bien, me dura hasta 20 la bata sin que se caiga. Pero qué mejor que consigas pintura para telas, la encuentras en las papelerías y en las mercerías. Eso sí, no uses pintura vinílica, escolar, lavable, témperas, todo eso no te va a servir. Y bueno, ahora sí vamos a ver cómo se hace. Sobre una superficie plana extiende tu playera y mete un cartón o cartulina en medio para que la pintura no se traspase. Con un lápiz escribe la palabra LUSER en mayúsculas. En Pinterest te dejo una imagen para que puedas guiarte. Lo único que yo procuré copiar es que la curva inferior de la S es más estrecha y que en la R la curva no toca la línea recta. Con un pincel remarque las letras en negro. El ancho del pincel te ayudará a que todas las líneas queden igual de gruesas. Pon una cantidad generosa de pintura y cubre bien la tela. No dejes partes mal pintadas. Puedes dar golpecitos con el pincel de forma perpendicular para tratar de que la pintura entre bien en las fibras. Cuando hayas terminado de escribir en negro debes dejar secar al menos un par de horas. Después toma pintura roja y traza la V sobre la S. En la película Eddie remarca mucho esta letra así que yo pinté dos Vs, una encima de la otra. Así va a quedar más ancha como si de verdad hubiéramos remarcado. Por último quité un poco de pintura roja en donde se cruza con la letra negra para que no la cubriera y diera el efecto que se ve con los marcadores en donde el rojo obvio no cubre al negro. Deja secar bien la playera y está súper lista para usarse. Yo hice las letras bien arriba pero si quieres puedes hacerlas más en medio. Está súper fácil y ahora sí, bienvenido al Club de los Perdedores. Esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda que si haces esta playera que seguro la vas a hacer porque es súper súper fácil puedes mandarme una foto a cualquiera de mis redes sociales. Los links siempre te los dejo en la descripción. Si quieres más videos del fandom de It, dale like a este video y coméntame para que yo sepa y vaya planeando más ideas. Yo soy Amemayen y espero verlos en el próximo video. ¡Adiós!